Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video En este video te quiero enseñar como compartir internet VPN hacia otro dispositivo Android Así que vamos a aprender eso, a compartir de forma 100% que todas las aplicaciones funcionen en el otro dispositivo Android Porque normalmente compartimos internet cuando no tenemos un teléfono ruteado Y el otro dispositivo Android no funciona a ciertas aplicaciones como Whatsapp, Telegram o juegos En esta ocasión yo les voy a enseñar como compartir internet de una forma que funcione todo Así que vamos a empezar, lo único que vamos a hacer es usar una aplicación en el otro teléfono Que ya vamos a pasar al otro dispositivo porque no me permite lo que es mi sistema operativo Tener dos dispositivos, pues acá mostrando, verdad Pero ya vamos a colocar la otra pantalla de mi dispositivo acá para mostrar Así que vamos allá, vamos con el video Yo voy a utilizar lo que es el proxy para crear esta conexión VPN Acá pueden observar que está funcionando y eso sí es bastante importante que estén conectados a una red wifi Si lo van a hacer por medio de wifi Pero si lo van a hacer por medio de la red Solamente se conectan a la red y activan la opción de compartir un anclaje de wifi en este caso Yo como estoy en una red wifi, esa red wifi no tiene internet Así que yo lo voy a hacer conectándome en el otro dispositivo también en la misma red wifi Para que ese proxy que vamos a crear en este dispositivo también funcione en el otro Así que vamos a entrar, bueno, activamos lo que es la VPN Activamos lo que es la VPN en nuestro dispositivo que va a ser como la funcionalidad de crear el proxy podemos decir Así que vamos a ir a la aplicación Every Proxy Esto está en la Play Store Lo buscan, Every Proxy Hay otras aplicaciones como HTTP Proxy Algo así se llama Pero yo voy a estar utilizando esta aplicación Vamos a activar donde dice HTTP y HTTPS Vamos a activarlo Una vez activado podemos ver que nos da dos IP en la parte de arriba Nos da esta IP que es la IP que ahorita está asignando mi router Digamos en mi red de área local Y nos da otra IP que básicamente sería como ficticia Vamos a estar utilizando la primera Así que lo voy a anotar acá Yo voy a utilizar acá un blog de notas para copiar esa dirección IP Por si acaso se me olvida Pero dudo que se me olvide Acá está, verdad Y está utilizando un puerto 8080, verdad Así que colocamos acá el puerto Que sería 8080 8080 Le voy a dar un poquito de zoom para que lo vean Ahí está Este es el proxy Que estamos creando A través de esta aplicación Listo Hoy ya tengo activado este proxy en mi dispositivo Android Hoy voy a pasar al otro dispositivo Así que pues voy a desconectar esto Para que Para voy a colocar el otro dispositivo Perfecto Voy a inicializar lo que es El otro dispositivo Y acá tenemos el otro dispositivo Perfecto, ahí está Si observan, ahí está Aquí estaría el otro dispositivo No tiene internet Pueden observar Voy a entrar a YouTube Y no va a cargar Pero si estoy conectado a la misma red wifi Eso es bastante importante Para que funcione Porque esta red wifi está como Contiene el proxy Eso Ok Entonces pues Podemos observar que no tiene internet No está funcionando Así que ¿Qué aplicación vamos a utilizar en este dispositivo? Pues vamos a estar utilizando lo que es la aplicación UltraSurf Esta aplicación Esta aplicación vamos a estar utilizando También la encuentran en la PlayStonex Colocan UltraSurf Así como está acá UltraSurf Y lo descargan Vale ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir a los tres puntitos Y vamos a colocar donde dice proxy Vamos a darle click Acá Acá nos da diferentes opciones ¿Verdad? Normalmente viene la primera opción Que dice no proxy Pero nosotros lo vamos a cambiar A donde dice HTTP proxy Support HTTPS Podemos utilizar el SOC 4 proxy Y el SOC 5 Que básicamente el SOC 5 se utiliza Pero nosotros vamos a estar utilizando el HTTP Marcamos el HTTP Acá donde dice dirección Address Vamos a colocar lo que es Esta dirección que tenemos acá Que nos generó en el otro dispositivo Así que yo lo voy a copiar Ustedes lo Lo pegan Vemos que es igual Vemos que es 192.168.43.2 Y en el proxy port Colocamos el proxy Que generó la app En este caso Es 8080 La otra aplicación Que anteriormente Lo configuremos En usuario No lo configuramos Lo dejamos en blanco También en password ¿Por qué? Porque no No tenemos Autenticación En este proxy Así que no es necesario Vamos a darle en aceptar Listo Vamos a darle en conectar Acá quiero que observen Algo importante Muchas aplicaciones Que nosotros utilizamos No da internet O no soporta Esa aplicación Si ven No me está conectando Esto es un problema Que quería enseñar En este video también ¿Por qué no funciona? Porque esta aplicación Parece que no está Funcionando De forma Pues podemos decirle Que bien No me está Funcionando Lo que es La aplicación Everyproxy Para crear Lo que es El proxy ¿Verdad? En este caso Lo que vamos a hacer Si en este caso No te funciona Te pasa lo mismo Que está pasando En este momento Vamos a utilizar Otra aplicación Vamos a utilizar Lo que es HTTP Custom Así que Me voy a Desconectar de acá Voy a cerrar Este dispositivo Y voy a abrir El otro dispositivo El que teníamos Anteriormente Así que Pues Conecto El otro dispositivo Acá tenemos El otro dispositivo El que Anteriormente Configuramos El proxy Y hoy voy a utilizar Lo que es HTTP Custom Vamos a conectarlo Vemos que Ya generó La conexión Vamos aquí Everyproxy Está activo Perfecto Vamos A cerrar nuevamente Este dispositivo Y vamos a abrir El otro Para que vean Que hoy si va a conectar El proxy En la aplicación UltraSurf Así que Vamos a conectar Acá El dispositivo Listo Ahí está Perfecto Vamos a venir acá Vamos a Abrir nuevamente El dispositivo Y vamos a darle En conectar Acá Ya tenemos configurado Acá dice El proxy Y el puerto Le damos en conectar Y esperamos Un momentito Vemos que ya se conectó Si observan Ya se conectó En este momento Yo ya tengo internet En este dispositivo De forma Global Podemos decir Que funciona En todo el dispositivo Vamos a probar YouTube Y pueden observar Que si está funcionando De la manera correcta Acá pueden observar Que si está funcionando Muy bien No voy a mostrar Más contenido De YouTube Porque pueda Que me voten Este video Así que Pues de esta manera Puedes compartir Internet Hacia otro dispositivo De forma eficaz Podemos decir Que funcione Y que esté asegurado Compartir el internet De forma global Es decir De forma Que funcione En todas tus aplicaciones En el otro dispositivo Así que Nos vemos Hasta un próximo video Espero les haya servido Este tutorial Y pues Nos vemos Hasta un próximo video Si te gustó Pues activa la campanita Suscríbete Comenta Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!